La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia celebró la apertura del curso académico 2016-2017 en un acto que fue presidido por el Cardenal Arzobispo y Gran Canciller de la Facultad, Antonio Cañizares. El Arzobispo aseguró que la Facultad debe ser evangelizadora y evangelizada y ofrecer una teología que conduzca a formar personalidades recias y firmes. La Facultad de Teología y los seminarios que la frecuentan, como los laicos y personas consagradas que allí acuden, han de recibir en esta Facultad una teología que conduzca a formar personalidades cristianas recias y firmes, con la firmeza de Cristo. El Cardenal pronunció estas palabras en la homilía de la misa previa a la apertura, que presidió en la Iglesia del Salvador, y en la que concelebró el Obispo Auxiliar Monseñor Esteban Escudero y el Provincial de España de la Orden de Predicadores y Vicegran Canciller de la Facultad, Jesús Díaz. Después de la misa tuvo lugar el acto de apertura del curso en el Salón de Actos de la Facultad, en el que el Cardenal animó a los profesores y alumnos a cultivar de verdad la teología y a huir de la superficialidad. Mis queridos profesores y alumnos de esta Facultad, cultivad de verdad la teología. Huir de la superficialidad, hermana de la pereza y enemiga de la verdad. Quien busca la verdad, y esta es vuestra teoría en este tiempo de formación, necesita luchar contra la frivolidad, cáncer de nuestra sociedad. Buscar la verdad requiere soledad, concentración, disciplina, vida interior y paciencia. Todo trabajo es serio, y la teología es serio, exige esfuerzo, sacrificio, austeridad. Luchad por eso contra la dispersión de los sentidos que incapacita a tantos hombres de nuestro mundo para el noble ejercicio del pensamiento y de la creación en cualquiera de los campos del saber. El acto comenzó con la lectura de la memoria del curso pasado a cargo del secretario general Mariano Ruiz y con la lección inaugural del domínico Emilio Barcelón, titulada Principios constitutivos de la comunión eclesial según el magisterio del Vaticano II. En la mesa del acto participaron junto al cardenal, el provincial de los dominicos, Jesús Díaz, el decano presidente de la facultad, Vicente Botella, y el vicedecano, Miguel Navarro.